antes de empezar les comentaba que se anunciaron los juegos de julio de las consolas virtuales de gameboy para nintendo switch en el servicio de nintendo switch online hacia 15 minutos más o menos tipo ocho y media nueve de la noche fueron anunciados y van a ser los dos de legend of zelda oracle of seasons y oracle exacto entonces les comentaba a mis compañeros pues es un poco nostálgico el tema ello antes de que cerraran la tienda virtual del nintendo 3ds compré los dos títulos y los tengo digitales en mi nintendo 3ds pero pues ahora los voy a tener disponibles aquí los voy a poder jugar también en la en el televisor la verdad no tuve la fortuna de jugarlos en su tiempo pero si me enteré de todo de todo ese como le le decimos como de todo ese hate que sufrió de todo ese hate que sufrieron debido a que no se entendió que eran dos juegos diferentes sino que parecía lo entendieron como si fuera un pokémon un pokémon rojo un pokémon azul fue la misma versión pero con diferentes nombres exactamente todo lo que como lo que pasa con pokémon entonces pues ahí está lo dejo sobre la mesa cada uno me va diciendo que pensamos acerca del tema y a ver cómo lo desarrollamos listo de una cuéntenme mis queridos amigos lo jugaron lo jugaron no lo jugaron que te voy buscando tu foto de joshigordo andas buscando el joshigordo todavía por ahí por ahí está ya está el joshigordo este para mí de hecho fue para mí a mi parecer para el tiempo en que salió y el boom de pokémon ok dos versiones de un celda aunque vieron como que la fórmula de porque no funcionaba pero en vez de hacer como porque lanzan dos versiones diferentes porque realmente sólo cambian en algunas cositas los porque simplemente cambian porque donde inicio literalmente dicen no este o sea en la foto de la portada del nombre y que además de que aparece un poco más que son exclusivo de esa versión pero literalmente es el mismo juego base a diferencia de los oráculos que literalmente son dos juegos diferentes exacto que la gente no lo tomó así la misma versión la misma versión pero con diferentes nombres son dos juegos totalmente diferentes que en realidad para conseguir el final verdadero necesitas jugar de los dos juegos exacto y según lo que leí y según lo que vi por ahí en el trailer de la presentación de los dos juegos para la consola virtual esa final va a estar disponible es decir te pasa los dos juegos y puedas y pues vas a poder acceder al final secreto por decirlo así de del celda que pues supuestamente en el desarrollo inicial querían que fueran tres pero sólo se desarrollaron dos exactamente así es y de hecho esos juegos me recuerdan como no sé si ustedes conocerán la saga de juegos megaman battle network ajá si es me ha tenido vídeos favoritos si entonces ahí desde el 3 empezaron a divinirse así también estaba por ejemplo una 3 estaba megaman battle network 3 white y blue la red sun la blue moon después tim colonel tim rotumang y al final salió Básicamente era el mismo juego La misma historia Pero los navis Los personajes que te acompañaban Eran diferentes Y también los chips Algunos chips que Desbloqueabas Eran solamente Exclusivos de cada versión Algo interesante es que Si tu poseías la versión japonesa De ese juego Podías a través del Cable link Los chips de una versión a otra Excelente Ese tema es Muy interesante Erick Porque en esa época era muy común Que los juegos tuvieran este tipo De tratamiento Habían versiones de diferente color Como para satisfacer todos los gustos Y pues La verdad hasta ahora me entero Según lo que cuenta Luis David El tema de que Cada versión de Pokémon Tenía Pokémon exclusivos De esa versión Yo creía Sinceramente Porque yo jugué Pokémon Azul y rojo O creo que jugué el rojo Era el que yo tenía Y yo creía Que lo que variaba Era el Pokémon De inicio ¿Cierto? Entonces uno llegaba Tan Ah no Que en uno es Charmander Y intentaban elegir entre dos Y en el otro era En el amarillo era Pikachu Y en el otro era un Squirtle Y otro por ahí ¿Cierto? Pues eran como Yo creía que solo variaban eso Pero pues Según lo que nos dice Nuestro compañero aficionado a Pokémon El tema es Era un poco diferente Sí De hecho incluso en Pokémon Este Tenían la La costumbre de sacar Una tercera versión Mejorada Exacto Que eso pasó Desde Bueno Desde segunda generación De Pokémon Oro Plata Sacaron el cristal Con una versión mejorada Que Dato curioso La versión Oro y plata Se podía jugar a la Game Boy Normal A blanco y negro A blanco y negro Sí A diferencia Sí A diferencia de la cristal Que Simple No No lo puedes jugar en una Game Boy Tiene que ser obligatoriamente En una Game Boy Color ¿Y qué tamaño era el cartucho de ese? Eso Bueno Esos eran Esos Pero esos eran los Por eso Me refiero a que Porque los del Game Boy Advance Eran más pequeñitos ¿Cierto? Eran Eran Más chiquitos Pero los de la Game Boy Color Pues obviamente eran del tamaño De la Game Boy original De lo que salieron para la Game Boy La Game Boy Pocket La Game Boy original Y después salió la Game Boy Color ¿Cierto? Entonces pues Los cambios Que hubo Los cartillos Ya fueron de Game Boy Advance Para allá Porque los de Game Boy Color Seguían siendo del mismo tamaño Que los de Game Boy Color Exactamente Bueno Ahora les quiero poner sobre la mesa El tema de que Ahorita ustedes me comentaban Que el juego Les parecía que había envejecido Un poco mal Sabemos Que la estética De estos juegos Fue como retomar Un poco De lo que Se hizo con Link's Awakening ¿Cierto? Este fue el primer Zelda Que se desarrolló para Game Boy Como sabemos Como sucedió también Con Mario Land Fueron desarrollos Que quisieron Meter muchas cosas Diferentes A las que ya teníamos En las consolas de sobremesa Para hacer O como para diferenciar Los juegos De los de la portátil A ese Y para hacerlos Como más divertidos Por ejemplo Link's Awakening Tiene muchas referencias A otros juegos De Nintendo Aparecen muchos personajes Bueno Hay un montón de cosas Para no entrar Como en spoilers Y vainas Para los que No hayan jugado Pero pues Esta estética Se guardó Ahora Algo muy interesante De estos juegos Antes de que empecemos Con el tema De los gráficos Es que Capcom Fue el que Creo No sé si estuvo Al desarrollo total Pero estuvo a cargo De parte del desarrollo O como digo No sé No tengo el dato Si fue total Pero definitivamente Su participación Se nota muchísimo Porque En la complejidad De los de las mazmorras La verdad El desarrollo De los juegos Es muy poco lineal No es como Un celda tradicional Es difícil Encontrar el camino A seguir Las mazmorras Son muy complejas Los jefes De las mazmorras Son muy complejos Y tienen Mejor dicho Tiene una dificultad Capcom Por decirlo así Entonces pues Es bastante Es bastante chévere eso Pero sin duda Como me lo comentaban Mis compañeros ahora La verdad Le ha sentado Un poco mal El tiempo al juego Obviamente Los cambios de pantalla La pantalla Cuando uno cambia En cada recuadro Del mapa Ella avanza Pues como al siguiente Entonces hay un Como un tiempo De carga chiquitico Que es Que simplemente El muñequito Se queda quieto Y la pantalla Avanza al siguiente Recuadro Pues algo así ¿Cierto? Bueno Cuénteme pues Ustedes dicen Que envejeció mal Que la verdad Les parece Que definitivamente Está un poco Está ya un poco Pues No le sentó Tan bien el tiempo Cuénteme un poco De eso Bueno Bueno Es que es un juego De la Game Boy Color De por sí O sea De por sí Creo que es una Maravilla técnica Primero Sí Realmente Sí Es una maravilla técnica Pero Viendo las limitaciones De En aquellos tiempos De una Game Boy Color Creo que fue Para mí Fue Como lo digo Es una maravilla técnica En ese sentido Creo que Ese juego Necesitaría Este Necesitaría un remake Un remake De cualquier cosa Para que los jugadores De ahora Le cojan cariño Sí Porque realmente Yo me he dado cuenta Que la mayoría De personas Que quieren entrar A todo esto Bla 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 Es de Esos juegos así Los echan para atrás Eso es igual Que Eso es igual Que el primer Zelda El primer Zelda Es un poquito Complicado De jugar Un poquito Un poquito Es duro Un poquitito Un poquitito Viniendo ya De juegos De juegos Mira No podemos comparar El primer Zelda Con Ocarina of Time Para poner un ejemplo Exacto Ni con Ni vamos a poner Algo más parecido Como Alinto de Paz Tampoco Ese primer juego Tiene un aire más Según lo que Cuando salió Breath of the Wild Y todo el mundo Empezó pues con este boom De los mundos abiertos Y todo eso Decían que ese fue Uno de los primeros juegos De mundo abierto Yo la verdad Lo veía como muy No No me parece como mucho Pero miren Que si tiene Muchas cosas como esas ¿Por qué? Porque pues el mapa La forma de explorar el mapa Era totalmente libre ¿Cierto? Sí No tenías como un patrón O algo que te debía seguir Para poder Realizar cada mazmorra Simplemente era recorrer el mapa Irlas encontrando Y pues eran fases muy sencillitas Muy Pues Eran Eran muy cortas Por decirlo así Tomaban Cinco Diez minutos Para terminarlas Ya salías de esa fase Y seguías buscando en el mapa Pero es indudable Que si como no había Un mapa definido No había No había mucha interacción Con NPCs Simplemente era como Por ahí Entonces Sí Obviamente se le notó Se le notaba mucho De hecho Si tenías el juego Cuando comprabas el juego En la cajita De De la NES No en la caja pequeña Sino en la caja grande Te venía un póster Con el mapa Con el mapa físico Ajá Te venía con el mapa en físico Y creo que recordar Que los cartuchos eran dorados También Sí Son dorados Exacto Tanto el El Celda 1 Como el Celda 2 Ese cartucho Debe ser el Santo Grial Uy Pero Mucho Mucho dinero De hecho Conozco un Youtuber Que tiene En su posesión Una caja Así como La entregaban Los distribuidores De Nintendo Totalmente sellada Con el póster Y todo Con 16 Celdas Adentro En su caja Sellada Todo Y vale como 15 mil O 20 mil euros Nada más Solo la caja Solo la caja No La caja Con los juegos Porque lo estúpido Sería Sacar los juegos De ahí Exactamente Sí Sí porque ahorita Yo creo que Pues conseguir una No pero Pues se consigue Una Nintendo Una NES En buen estado Para jugar eso Y pues Obviamente Donde conectarla Pues obviamente Pero para eso Existe la NES Mini Y todo eso Incluso Incluso Hay muchos Adaptadores Para eso Exacto Mira Mira Manipa Tú Quiero poner Una NES Nueva Tú lo puedes Comprar de segunda mano Y tirarla En un cubo De cloro Así Quitándole La caja La limpia Tira la caja En un cubo De cloro Un día entero Y eso Y queda como nuevo Nuevo Uno se ríe Pero a ver Hay que ponerla Bajo rayos Ultravioleta Y un montón de vainas Para poder que se Para que le quite Totalmente El peor armario Es ultravioleta Y ¿Cómo es que se llama Este líquido? Se me olvidó No Hay que sumejerlo En un líquido Algo así Vamos a llamarlo Líquido Que limpia Vamos a llamarlo Líquido Que quita El color amarillo De cualquier superficie Pues sí Líquido Desamarillentador Exactamente Exacto Bueno Pero sí Hay que Con respecto Al tema Del mundo abierto Hay que entender La división De un juego Mundo abierto Es básicamente Un juego Que permite Pasear De por el mundo Sin ninguna O con poca restricción Sin nada Exactamente Aunque también Hay que tener en cuenta Que para ser Un mundo abierto Hay que tener en cuenta También en el año Que salió Y en la consola Que salió Sí Sí claramente Porque pues ya Hay que ver Las limitaciones técnicas Exacto Y todos conocemos El Zelda 2 Que pues obviamente Ya cambió Ya cambió Ya cambió Muchísimo Cambiaron mucho Las mecánicas Cambiaron La perspectiva Un montón De cosas Y pues que mucha gente No le tiene como tanto cariño A ese juego Pero que es un juego Que Es un buen juego Sí Pero es Demasiado difícil Exactamente Y es un juego Que no te puedes pasar Sin una guía Exactamente De hecho Dato curioso Ajá Muchas personas O muchos gamers De esa época Llamaban A la central De Nintendo A pedirles Una guía O preguntarles Cómo continuar Cómo continuar Imagínate Que trabajaron En un call center Y recién Una llamada Sí señor Cómo no Estamos para atender Lo que necesita Ay es que no puedo avanzar Del segundo castillo Del Zelda 2 Por favor ¿Me puede ayudar? Claro que sí Estamos aquí Para ayudarle Es que creo que realmente Sí Porque Incluso mira Esas cosas Se pierden O sea Hay un problemita Que Ok Te compras el juego Trae el mapa Y todo eso Pero la mayoría De personas No jugó El juego original De cartucho Lo jugó pirateado O sea Que si Querías saber algo Literalmente Si la caja traía algo No podía saberlo Porque después Si el internet Estaba en sus tiempos Cosmoso Para eso tenías que comprar una revista Y rogarle al cielo Que trajera algo Alguna información Con respecto al juego Pero es que Pero es que Muchachos ahí También tienen que ver Sí Había un póster Pero tenías que interpretar El recuadro El recuadro en el que Te hallabas Cada vez que avanzabas Entonces Ah no Es que De más que tenía señalado El punto de partida Entonces Estar muy pendiente Del punto de partida Y saber Hacia dónde estás avanzando De más Me imagino que era Dividido en cuadros Obviamente Porque pues Esa es como la mecánica En sí De estos juegos De Perspectiva Creo que cenital Cierto Que cada recuadro Pues del mapa Entonces está representado En cada una de las pantallas Que uno va viendo Pero también Ajá También una limitante Era que el juego Solamente estaba en inglés Exactamente Y para algunas personas Era como No sé qué dice Solamente sigo avanzando Exactamente Sí Porque en ese tiempo Pues obviamente También el acceso A un segundo idioma Tampoco era como Ahorita que pues Que uno Si no tiene Pues si no habla inglés Pero pues si tiene Alguna noción Y puede entender Algunas de las cosas Que le dicen Y además Y era Y era Muy muy curioso El tema Porque de hecho Salió versión Pale europea Española De Zelda Y aún así Venía el juego En inglés Exactamente No tenía traducción No es que en ese tiempo En ese tiempo Las traducciones Pues obviamente La industria De los videojuegos Estaba en pañales Y pues en el desarrollo No se contemplaba La traducción Del juego Como tal Ahorita Ya un juego Que no contemple Una traducción A varios idiomas Es un juego Que está Definitivamente En la era Mesozoica Entonces eso es Bastante complejo ¿Qué pasó Lucho? Cuéntalo Porque recuérdate Que antes Los juegos Salían Primero en el país Que lo desarrollaba Y luego varios meses Salían Para otros Para otros países Y así Exactamente No eran lanzamientos Mundiales Ahora Ahora que tú dices ¿El senda salió en japonés? ¿Cuál senda? Es el primero O fue directamente En inglés Japo 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 Luego sacaron la versión En inglés Para Estados Unidos Varios años después Como siempre Es lo mismo que pasó Con Con Pokémon Que el rojo Que realmente No salió Como aquí Que era rojo Y azul Realmente salió Primero rojo Y verde Exactamente Y los japos Se hicieron Como El rojo Y azul Para los gringos Porque era como Más Llamativo Para ellos Que el rojo Y verde Incluso La versión azul En japonés Es la versión Mejorada De los juegos Con mejores sprites Y eso Luego cogieron La versión azul La adaptaron Con los Pokémon Del rojo Y lo lanzaron A América Exacto Este tipo La tiene clara Respecto a Pokémon El gurú El gurú De Pokémon No Sino que es que En ese tiempo Otra cosa Es que Había mucho miedo En cuanto A lanzar Los juegos En Occidente ¿Por qué? Porque pues obviamente Los gustos De los japoneses Eran muy diferentes A los gustos De los japoneses Exactamente Entonces Y todavía Podría triunfar En Japón Podría triunfar En Japón Pero ellos no saben Si iban a triunfar En América Exacto Entonces Ese era su miedo Porque realmente No es una Pequena inversión Es una gran inversión Exactamente Sí, obviamente Saler del mercado Japones Era complicado Es más El juego Que fue pensado Para Para Occidente En los inicios De Nintendo En los videojuegos Fue Super Mario Bros Fue desarrollado Para Occidente Fue desarrollado Pensando En el mercado occidental Cómo entrar Cómo mostrar Sus videojuegos Fue en esas máquinas Cómo comercializar La Nintendo Exactamente Que primero Fueron las máquinas Esas recreativas Por ahí Pues que habían En las tienditas Y todo eso Donde uno podía Acceder a este tipo De juegos Que fue con el Donkey Kong Que este clásico Que era Super Mario subiendo Que en ese momento Se llamaba Jumpman ¿Cierto? Entonces Que uno Subía por un edificio A rescatar A la princesa Del gorila Donkey Kong Que ya después Se desarrollaron Los dos personajes Aparte Y pues ya El resto es historia ¿Cierto? Después salió El Mario Bros Dato curioso Que realmente La princesa No era la princesa Que conocemos Sino ¿Vis? ¿Tú sabes Cómo que se llama La del Mario Odyssey La que canta La que está Sí Era Paulín Era Paulín Exactamente Era esa Y Paulín La best La best Princesa No me hablen De Peach No me hablen De Daisy No me hablen Emma Espérate Rosalina Se puede salvar Por el backstory Pero Paulín Es la mejor Para Mario Porque Una alcaldesa Con cuarto Y le hace Una folla Desde que la rescata Le hace una fiesta A la ciudad entera Y la pincha Un bicochito Le da Y ya Y un besito En el cachete De vez en cuando En la nariz ¿Qué cachete? En la nariz En la nariz Y el Mario Y el Mario Sí, pero Pero ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puedo obtener? No, no, no Aquí todo el mundo Sabe que después Del party De la ciudad Paulín Y Mario Chile Pero así no Se fueron solitos Se fueron solitos A otro lugar Es media borrachera Mario tenía que Destapar una cañería En el ¿Cómo se llama? Tenía que arreglar Una tubería En el ayuntamiento En el ayuntamiento Y llevó toda su herramienta Para este Para esa Situación Ok